Bueno, primero decirle que hay un avance y un seguimiento muy cercano, estrecho, junto con Estados Unidos en varios temas de seguridad. El jueves de la semana pasada tuvimos reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, en este caso muy concentrado en el tema de armas, presidida esta reunión por parte de México por el secretario de Seguridad aquí presente, doctor Durazo. Y al caso de la familia Lebarón se ha dado un avance relevante y yo diría que va a ser, en sus conclusiones, un buen ejemplo de la cooperación estrecha entre México y los Estados Unidos. La información de los avances no se puede dar a conocer por acuerdo de ambas partes, de los dos países, hasta que no se concluya el caso, porque se puede poner en riesgo lo que se está trabajando. Pero justo el jueves se revisó. Entonces, hay un avance considerable, sólo que la familia todavía no tiene los resultados. Entonces, impunidad no va a haber. Ahora, el tema del narcoterrorismo, para quienes nos están siguiendo ahorita, tiene una implicación jurídica. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista. Entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría. Pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta, porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Es más, pues hay muchísimos casos, por ejemplo, las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario. Es el punto de vista que tenemos.